prepárate, prepárate, porque a partir de este momento la tecnología nuevas sensaciones cero música mal hecha, con nueva imagen ahora más progresivo de DJ así como lo digo así como lo oye oído 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 con el alma herida llegaste a mi vida traías una pena en tu corazón me doliaste el alma mirarte sufriendo y cure tus penas con besos y amor con mis propias manos te le de hasta el cielo pero ahora te marchas sin decirme adiós para ti la vida tal vez no te importa pero yo la mía la quiero un montón no voy a perderme en el vicio tomando mucho menos voy a llorar por tu amor tan solo lamento haberte amado tanto y darte completo mi fiel corazón ojalá que encuentres por ahí otros brazos que sepan quererte como lo hice yo no voy a desearte jamás mala suerte ni quiero que pienses que guardo rencor al contrario mi alma le pido yo al cielo que Dios te bendiga por darme tu amor voy por el mundo sin rumbo pico no siento pena ni siento amor soy el fantasma de mi pasado soy de las almas que olvida Dios tuve un cariño que fue mi vida fue mi locura mi adoración pero más grande fue mi tormento cuando cruelmente me abandonó hoy la que venga muy bienvenida si quiere irse no más se va que ahí vengan otras otras y otras que hoy la que sea pa' mi es igual DJ Junior ven a darme y el tiro de gracia que no ves que no puedo morir si te siento en recuerdo me engañas y en tus brazos me siento dormir de que sirve guardar la esperanza que ganaste con irte de mi ya no puedo ni verme al espejo porque da pena este pobre infeliz mátame mátame preferible a vivir sin tus besos mátame que no quiero acabar siendo preso de este dolor que traigo dentro mil heridas que no dan la muerte pero que sangran dentro del pecho no creas que te ando buscando no sueñes con que te ruegue no pienses que estoy muy triste porque tu cariño por mi se acabó no creas que me hiciste daño al retirarme al retirarme tus besos bastaron unos tequilas y algunas cervezas pa' olvidar tu amor esos tequilas me borraron de la boca todos los besos que ayer tu me regalaste y las cervezas las tomé de puro gusto cuando sin darme cuenta se me salió tu amor dormí tranquilo al saber que ya no estabas ya no haces falta yo de ti no quiero nada y ni en la cruda me acordé de tu cariño tan solo en una noche tu amor se me olvidó yo ni me acuerdo de usted mi porque niegas que en mi estás interesada si apareces donde quiera que yo estoy y me sueles desnudar con la mirada se te nota que quieres hacerme el amor reconozco que ya vives en mis sueños que me gustas desde que te conocí te deseo y me muero de las ganas por tenerte una y mil noches junto a mi tú dices cuando corazón rompemos con la tentación de acariciarnos hasta el alma que tu ternura y mi ansiedad hagan la química ideal para fundirnos en mi cama tú dices cuando corazón le damos vuelo a la pasión que nuestra piel está quemando para que te haces del rogar si no la puedes despistar que por mi amor te estás pelando contigo puse todo el corazón a ciegas te di el alma y sin medida cumplí tus fantasías y por hacerte mía me convertí en esclavo de tu vida muy tarde supe que me equivoqué pues me viste la cara y te marchaste lloré por tu partida sufrí para olvidarte que lástima me da verte hoy volver rogando por quedarte y que dijiste este iluso ya cayó pero estás equivocada ya por ti no siento nada estás soñando no me vas a convencer que me amas no me jures me das pena aunque lo dudes y francamente me avergüenza haberte amado así que vete ya ni me ruegues que lo que hubo entre los dos para mí ya está olvidado muy tarde supe que me equivoqué pues me viste la cara y te marchaste lloré por tu partida sufrí para olvidarte que lástima me da verte hoy volver rogando por quedarte y que dijiste este iluso ya cayó pero estás equivocada ya por ti no siento nada estás soñando no me vas a convencer que me amas no me jures me das pena aunque lo dudes y francamente me avergüenza haberte amado así que vete ya ni me ruegues que lo que hubo entre los dos para mí ya está olvidado DJ Junior va el mundo no me jures no me jures no me jures Gracias.